¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo este vídeo que es muy diferente a todos los demás, ¿vale? El día 22 de noviembre me hicieron una entrevista en Radio Rom Murcia, ¿vale? Es una radio online que se emite online en directo y la verdad que, bueno, Tamara del blog Turista Style me comentó que se quería asistir a su entrevista y bueno, para mí fue un honor y más ella que vivimos aquí muy, muy, muy pegadita. Entonces, nada, llegamos a Murcia, entramos al estudio, ¿de acuerdo? Y nos pusimos a grabar. Entonces, para quien no la haya escuchado, aunque me da mucha vergüenza porque estaba súper nerviosa, os voy a dejar la entrevista, ¿de acuerdo? Todos los enlaces de las radios los voy a poner todos aquí abajo por si os interesa, ¿vale? Ya que los programas que tienen están genial. Y nada, que un besito muy fuerte, que espero que os guste y os dejo con ello. No reírse mucho, ¿eh? Un besito. Hasta luego. Y ahora ya vamos a hablar con nuestra invitada. Sí. Que es la editora de Makeup SP, que es Cristina, que la tenemos aquí calladita, escuchándonos hablar media hora ya que llevamos. Buenos días, Cristina. Muy buenos días. Muy guapa, ¿eh? Tengo que decirlo, que estamos en la radio y no se ve, pero... Tiene un blog de belleza, no... Tiene que dar ejemplo. Bueno. Bueno, ¿tienes blog y videoblog? Sí, pero más bien utilizo... Suelo actualizar mucho más a menudo y todo eso el videoblog. ¿Cómo te lanzaste a crear un blog de belleza? ¿Por hobby, por trabajo, una mezcla de los dos? Primero por hobby. Estuve muchísimos años viendo vídeos de belleza y la verdad que era algo desde pequeñita. Yo creo que siempre me ha apasionado lo que es el maquillaje. Bueno, recuerdo cuando mi abuela, yo era pequeñita y estaba con la barra de labios. Entonces, siempre me ha gustado, pero más bien me la hace por hobby. Dije, bueno, en ese momento yo no era maquilladora, pero dije, ¿por qué no compartir lo que a mí me gusta o las maneras que yo tengo de realizar maquillaje? Entonces, es un hobby, pero que a la larga sí se ha convertido en un trabajo. En tu profesión, ¿no? Tanto en mi profesión como en lo que es a la hora de llevar el videoblog. ¿Y qué ventajas tiene un videoblog frente a un blog normal de fotos? Realmente, desde mi punto de vista, para mí creo que es bastante mejor un blog normal. En el sentido de que tienes la información mucho más detallada, puedes leer 20.000 veces, no tienes que estar dando para adelante y para atrás en el mismo vídeo. Sí que es cierto que, por ejemplo, yo soy más de… soy yo misma. Entonces, para mí es mucho más fácil realizar un video en el sentido de llegar a la gente que al estar escribiendo. Quizá por la forma de ser o por los puntazos estos raros que a veces nos salen grabando. Entonces, para mí es mucho más directo con la gente que detrás. ¿Y cuando tienes que hacer un video, te guías por lo que a ti te apetece en ese momento, por sugerencias que te han hecho, por las tendencias? A ver, normalmente, siempre por las sugerencias. Siempre, siempre, siempre. Desde un principio, siempre por las sugerencias. Ellas son las que están ahí. Entonces, ¿por qué no apoyarlas también, igual que ellas nos apoyan a nosotras, de la manera de la mejor ayuda posible? Entonces, casi siempre por sugerencias. Pero sí que es cierto que intento moverme también un poquito por tendencias. O, por ejemplo, las mujeres de hoy en día tenemos un cuarto de hora para arreglarnos por las mañanas. Entonces, algo que sea fácil, que sea seguible y que sea, sobre todo, rápido. Uno de los últimos videos se maquilla en ocho minutos y va hecha una bala. Pues yo voy a verlo porque... Se me fue la mano. Pero va hecha una bala que no te da tiempo a ver cuando se echa la sombra. Pues lo voy a buscar porque sí que quiero... Eso me lo tengo que yo que apunchar, ¿eh? Sí, es verdad. Y, bueno, tú has trabajado con marcas de alta cosmética, con gama media. ¿Se puede hacer un buen maquillaje con cualquier tipo de marcas? O si no son buenas, ¿te va a salir mal? Para nada. No soy partidaria de eso. A ver, ahora sobre todo hay también mucho auge con las marcas low cost. Entonces, yo pienso que cada marca tiene su punto fuerte. Entonces, aunque sea low cost, siempre tiene un producto que va a destacar. No es necesario hoy en día, y más como están los tiempos, invertir 40 euros en una base de maquillaje, ¿vale? Si consigues, no el mismo, pero sí similar a menos horas, lógicamente, con una base de 5. Sí que es cierto que yo a la hora de trabajar con clientas, sí, trabajo con gamas un poco más altas. Pero para salir todos los días, yo, por ejemplo, la BB Cream que llevo hoy es low cost, es de 6 euros. Y, obviamente, no es el mismo efecto, pero sí que pienso que toda la marca se merece una oportunidad, porque siempre hay un producto estrella, aunque sea low cost. Bueno, ya que la tenemos aquí, vamos a aprovechar. Falta, oye, el 22 de noviembre, como hemos dicho, falta un mes para la lotería. Ya sí que podemos decir que empieza ya un poco a moverse la Navidad. Empiezamos a tener cenas, fiestas, comidas, así como si se acabara el mundo el 31 de diciembre. Entonces, consejos para maquillarnos. ¿Qué consejos nos das? A ver, últimamente, por tendencia, sí que es cierto que se lleva la piel súper limpia, en el sentido de que se lleva muy jugosa, una piel muy de bebé, ¿no? También se ha puesto mucho de moda este tipo de productos por eso. Entonces, yo soy partidaria, perdón, hoy en día de una piel súper luminosa, un labio muy marcado, que viene en tendencia muchísimo, porque está arrasando, y los ojos, bueno, ya de cara a Navidad sí que es cierto que podemos tener tonos bronces, tonos un poquito más cobrizos, marrones, mucha más cara de pestaña, la piel jugosa desde mi punto de vista y un buen labial rojo, para mí es el de Estrellas. Bueno, casi como va ella. Sí, 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 así es a mí el maquillaje que va, me gusta, ¿verdad? Sí, yo soy de maquillarme un poco, la verdad, y aparte como suelo llevar gafas casi siempre, no me gusta la sombra de ojos con la gafa. Es manía, no es, supongo que será eso, manía, simplemente. Bueno, Cristina, ¿cómo te podemos seguir la pista? Pues sobre todo en YouTube, en los videoblogs, en MakeupSP, todo junto, ahí sí que suelo actualizar un poquito más, el blog sí que cuando, debido a problemas de trabajo, hay muchas veces que sí que es cierto que no te dejan compaginar una cosa con otra, pero más que nada hay, luego sí también por redes sociales, Twitter, Instagram, sobre todo suelo actualizar todos los días, de hecho esta mañana te he puesto. Hombre, vamos ahí, no voy a faltar, no voy a faltar, pero sí, sobre todo por YouTube y Twitter, por MakeupSP en todos los sitios. Estoy viendo uno de los videos que mañana te das, o sea, es una pasada, cómo te estás poniendo el eyeliner, yo te voy a seguir, ¿eh? Pues en los primeros no había manera, o sea, no salía, de hecho hay muchas crías que dicen hoy en día, mira, si al principio no sabías hacerte ni el delineado. Te has tenido que desmaquillar muchas veces a mitad de un vídeo, cortar, volver a empezar, y llorar de risa también. Pero eso no lo cortes, que eso da mucha alegría, porque al final terminas tú también igual. Sí, lo que pasa, sí, por ejemplo, tengo una anécdota, al principio cuando yo empecé con los vídeos, pues esto de lo típico que no se lo comentas a la familia, y bueno, yo en casa duermo arriba, y grabo arriba lo que es en la guardia, entonces recuerdo que una tarde estaba grabando y estaba mi madre pegada a la puerta, y yo no me di cuenta, y a todo esto que sube, ¿pero con quién hablas, qué haces? Bueno, nos entró la risa, tengo que desmaquillarme, ella salía también en el vídeo, pero de esas muchísimas, de sonarte el móvil, de que se te cruce la mascota de casa por ahí por el vídeo, miles de cosas, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te vamos a seguir la pista, y seguro que vamos a aprender mucho de ella. Y por esos trucos. Sí, sí, claro. Que vienen muy bien. Bueno, Tamara, muchas gracias. A ti, siempre. El viernes que viene, ¿más? Sí, el viernes. ¿Lo sabemos ya? Sí, ya lo sabemos. A ver. Ya voy con una semana de adelanto. Bueno, y sé que tienes todo el mes casi preparado. Sí, casi, casi. Me falta un viernes ahí por finalizar. Vamos a hablar de decoración. Qué bien. De blogs de decoración. Muy bien. A ver si también cogemos ideas para esta fiesta. Oye, un día puedes hablar de blogs de hombres, ya que antes hemos dicho que no. Sí, sí, también, también. ¿Verdad? Cojo el testigo. Te lo pongo difícil ahí. Ahí, venga. Bueno, muchas gracias. Feliz fin de semana las dos. Igualmente. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Pasen un muy feliz fin de semana. Abríguense, que va a hacer muchísimo frío. Y nada más. El lunes estaremos aquí a las 10 en punto de la mañana para traerles toda la información regional, nacional y todo lo que ocurra. Lo más destacado. Sean felices. Y nada más.